Contendiente, sean bienvenidos a este épico video por parte de mi, si la información verídica solamente para ti recuerda, deja tu reacción, deja tu like, comparte el video, eso me ayuda mucho, y también si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte activando las notificaciones, los videos son diarios y lo más verídico posible para nuestra región Free Fire Rata. Ahora, no me enrollo más, y después de todo esto, pues quiero compartirte información respecto a algo que ha llegado a Free Fire Rata, donde está de acuerdo al calendario, tenemos esto, pues a ver, si arena nos sorprende, tenemos este nuevo evento, finaliza el día 3 de noviembre, ahí viene la flaca, ok, tenemos aquí esta recompensa, el paracaídas que te he mostrado, pues solamente ingresa al juego y lo reclamas, y ya está mi hermano. Así que es algo, un relleno más, pero nos va a servir para la colección, después el día 2, tenemos aquí pues medallas del próximo Paz Elite, ok. Y por último, el día 3, importante, tenemos esta cajita de elección de personaje, ok, punto importante, la caja manifiesta que en esta imagen, pues se puede visualizar lo que es, pues la skin, bueno, el paquete exclusivo de Anita, de Justin Bieber y también de Shiny. Pero solamente son esos trajes, son esos personajes que arena está anunciando, pues vamos a verificar eso, porque obviamente en esta cuenta, pues también tengo esas cajitas, vamos a ir pues bajando hasta encontrar en donde está esas cajas, que por cierto, el míster pues guarda las cositas para mostrarte, para que tú tengas la información correcta y anticipada. En todo caso, esto aquí está, caja de elección de personajes, pues es lo mismo, es la misma caja, y como puedes ver en tu pantalla, tenemos actualización, y tenemos ya el personaje de Anita, obviamente en esta cajita. Más que todo era por eso, pues aparentemente no era por un tema de traje exclusivo, mi hermano, solamente que Garena, entre comillas, ha actualizado esto para que puedas conseguir el personaje de Anita, que fue parte de una colaboración, al igual que Justin Bieber. Y eso quiere decir que es una mini actualización, en el tema de la cajita de elección de personajes, como puedes ver en la pantalla. Vamos a abrir esto, a ver, ok, en mi caso ya tengo todos los personajes que están aquí, pero el jugador es que a lo mejor no, y eso pues va a servir, obviamente. En este caso, pues nada que ver, todo está tranquilo, y aquí ya va cambiando algo importante, ¿no? A ver, aquí está, tenemos el personaje de Shiny, y también tenemos el personaje de la patrona Anita, mi hermano. Aquí está, pues todavía cuando estoy grabando este video, pues aparentemente no se muestra a Justin Bieber, pero solamente queda esperar. Si en caso tú no tienes esos tres personajes que faltan, o bueno, los tres personajes que Garena está anunciando en esta cajita, yo te recomiendo esperar, todavía no abras esto. Cuando recién se cumplan los tres días, recién verifica que Justin Bieber también esté aquí, a lo mejor te puede servir. Aquí está mi hermano, este es el paquete exclusivo, que pues bastante bueno, y la habilidad pues también sirve para diversas, pues, combinaciones de habilidades, obviamente, y bastante bueno por ese lado. Pues también recuerda que cualquier detalle te voy a estar informando, porque vaya, cuando estoy grabando este video, como ya mencioné, esta cosa pues solamente trae los nuevos personajes, o bueno, agregaron algunos personajes. Shiny creo que ya estaba, muy aparte de ello también, pues los trajes exclusivos, nada que ver, aparentemente no aplican, solamente era parte, entre comillas, de la cajita. Pero qué raro, ¿no? Pues Garena estaba anunciando aspectos exclusivos, pero solamente al parecer son los personajes integrados. Como ya dije, cualquier cambio se informará, pero esta es la información para ti. Muy aparte de ello también, familia, recuerda que tenemos esta hermosa, pues, skin de UMP. Bueno, a mí me agrada cualquier tipo de skin de la UMP, la verdad, pues, me va a servir para las compes que yo hago, los BP, en mi stream, que está la página oficial del Mister, de los directos, en la descripción, o en un comentario fijado. Ok, te espero por allá también, mi hermano, a ver, ok, me va a servir, obviamente, para la colección. ¿Cuánto tengo de Lucky? Pues nada, vamos a darle giros rápido, a ver qué sucede. Venga, ok, nada, me salió esto por, pues, 24 horas. Vamos a ver, pues, si Garena se apiada de nosotros y nos entrega esta cosa rápido, ¿no? A ver, tenemos aquí este relleno. Ok, me imagino que ustedes también, pues, ya reclamaron esta cosita. A ver, vamos a darle aquí. Nada que ver. Pues, sorprendente. Muy aparte de ello también, recuerda que el día de hoy, en la noche, estaría llegando el nuevo pase de noviembre, mi hermano. Pero esto es información anticipada para ti, en ese caso, pues, un pase bastante bueno y eso me agrada. Lo mejor una que otra pequeña reciclada por el conjunto principal de los trajes, pero, pues, es un traje que vale la pena. Es un pase bastante interesante, pues, respecto a todos los pases que han estado llegando últimamente, este creo que destaca. Muy aparte de ello también encontramos banners, también encontramos, pues, las playeras. En este caso también aplica para hombre y mujer. Aparentemente no oculta el chaleco, pero, pues, ni modo, ya está. A veces toca, a veces, pues, simplemente es cualquier cosa. Y tenemos las 50 medallas con el traje de mujer. Y está bastante bueno, pero vean nada más. Para diversas combinaciones me imagino que a ti también te agrada. O si no, pues, simplemente deja a un lado, no te hagas problemas si esto no te gusta. Pero a mí me agrada, sí, 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 me gusta cómo se ve este traje. Y como te estaba comentando, pues, tienes aquí todas las piezas de forma anticipada. Todo lo que tiene el traje, maquillaje, pues, la parte superior, el casco, también el cubrebocas y eso. Pero, trajecito bastante bueno. Una temática por el día de Halloween, por el día de los muertos y ya está importante. Déjame estar en la caja de comentarios qué piensas al respecto de todo esto. ¿Te agrada o simplemente crees que es un? Dejémoslo ahí. Quiero leerte en los comentarios. También agregar, pues, una skin del Bat. Algo normal, pero, pues, no me sorprende tanto. Ahora te pregunto, ¿crees tú que este pase tendrá descuento por estar muy bueno? O simplemente, pues, en esta ocasión, pues, ya no va a haber. Pero, una buena recomendación, así tenga o no tenga descuento, te recomiendo esperar. Ya, si en caso tú quieres comprarte el pase de forma rápida, pues, lo puedes hacer. Obviamente, el pase está bueno y, pues, existen jugadores que a lo mejor esto lo van a comprar de una. Pero, pues, vaya, yo te recomiendo, si tú quieres esperar, hazlo, mi hermano. Porque puede ser que Garena nos sorprenda. Al igual que los meses anteriores, tres pases seguidos con descuento en nuestra región Latam. Si no me equivoco, son tres. Pero, de alguna forma, pues, han estado llegando pases con descuento y por ese lado está bien. Tenemos aquí los cositos clásicos, piedra evolutiva, fragmentos, también del cubo mágico que en breve, pues, aparece. Y también tenemos ese banner y esta cajita de botín, ok. Con la cabeza de Franky Stein. Franky, como le dicen, ¿no? Franky Stein. No lo sé, pero, de igual forma, aquí está. Un diseño raro, sí. Pero, me sirve para la colección. Aquí está tu fragmentos. La mochila de Franky. Pues, el monstruo. Ok. Aquí está tu lavadora, mi hermano. Lo clásico, Garena hace unas mochilas grandes. Pero, vamos a ver esto cómo quedaría con el personaje. A ver. Ok. Está pequeño. A ver esto. Pues, y aquí ya se destaca, pues, esta cosa, ¿no? Eso es terrible. Una mochila así, en lo personal, pues, no utilizo. También tenemos esto de aquí. Ok. Para caídas, que es un pequeño relleno. Y también recalcar, creo que esto es la preventa. Solo que, como esto es algo filtrado, algo anticipado, pues, aparece este carrito. Así que, eso puede cambiar. Así es. Vamos a dejarlo por ahí. De igual forma, pues, si en caso está el mismo carrito, sería una gran estafa, ¿no? Porque la preventa este, pues, ¿qué está pasando? Después, tenemos esta recompensa, la tablita, que va a ser gratis, mi hermano. Obviamente, por completar las 225 medallas. Y también tenemos el traje principal del Paz Elite, del género masculino. Pues, me sirve. Me gusta. Para diversas combinaciones. Claro que hay un poquito de, obviamente, pues, reciclado. Pero, de igual forma, a mí me agrada. Me agrada el traje. Para diversas combinaciones. Cuando tenga todo esto, vas a ver la combinación Insanity. La gorrita, ok. Una gorrita con los pernos al costado. El maquillaje está en algo también, pero me va a servir para la colección. Un traje, pues, ¿no? Que destaca también, como ya mencioné. También te comparto la recompensa del cofre. Lo raro es que no está el, pues, la otra recompensa, ¿no? De mujer, pero bueno, ya está. También tenemos aquí, pues, esta skin de granada. El efecto correspondiente para que tú tengas la información correcta. Y ahora te pregunto. ¿Te agrada el Paz Elite de noviembre? ¿O simplemente crees que es un relleno más? Por último, también recuerda que estaría llegando esta nueva roleta mágica. En este caso, el traje de Catrina Espectral. Aquí está, pues, todos los detalles. La verdad, es un traje bastante bueno. Me agrada el maquillaje. ¿Será esto que se puede combinar? No lo sé, pero el míster te va a entregar a lo mejor diversos patrones más adelante para que puedas conseguir esto con pocos diamantes. Y solamente deja tu like. También tenemos el nuevo emote que, la verdad, se la rifaron. Bueno, pues, un emote flotando como fantasma. Esto, la verdad, me sirve en esta roleta mágica. Y esperemos que salga con pocos diamantes también. El emote, cuando haces esto algo tóxico, pues, está raro y se buguea, ¿no? Pero, ahí está. Solamente para flotando en el lugar donde esté mi hermano. Así que, ya está. Tienes aquí la información por parte del míster. Y ahora, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas al respecto. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Que tengas un buen día. Chau, chau.